Miren lo que dice en Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de miel Pero al hambriento, ¿cuántos hambrientos hay aquí? Todo lo amargo es dulce ¿Cuántos tienen hambre de ver las promesas de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de un toque de parte de Dios? ¿Cuántos hambrientos hay aquí? Quiero llevarte este pasaje, acompáñame a Mateo Mateo 3.4 y dice así Y Juan estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langosta Dí conmigo langosta y miel silvestre No va a creer usted que es la langosta de mar No, son saltamontes Solo le quitan las patitas y las alas y para adentro Esa era su dieta ¿Sabes? Juan el Bautista tenía una dieta muy balanceada Y esa es la dieta que nosotros debemos de tener en el espíritu ¿Si? Dí conmigo balanceada Quiero que vean los saltamontes ¿Sabes? Los saltamontes Quiero leerte lo que dice en Joel 2.25 Dice Dios va a restituir los años que comió la oruga El saltón, revoltón y la langosta La langosta tiene cuatro etapas O sea Es el mismo insecto pero tiene cuatro etapas Esas son las estrategias que el diablo va a usar en contra nuestra Para robarnos la cosecha Para robarnos el fruto Para robarnos todo lo que Dios nos ha prometido Y la primera etapa es la oruga ¿Sabes? La oruga no se come el fruto Se come las hojas y el tallo Son esos nuevos comienzos que tenemos en nuestra vida Donde empezamos a dudar Si realmente Dios dijo eso Y sentimos asfixiarnos Sentimos que no podemos avanzar Pues esa es la oruga Luego tenemos el saltón ¿Tú sabes que el saltón brinca? Está hablando de momentos de inestabilidad Dios te ha dado una promesa Pero empiezas a ser inestable Hay unos días que estás bien Otros días que estás dudando mucho De lo que Dios quiere hacer Tu vida se vuelve inestable Digo amigo No le pongas atención Al saltón Luego viene el revoltón ¿Tú sabes que el revoltón Empieza a dañar al árbol como tal? Empieza a dañar el tronco Sí, el tallo Empieza a dañarlo Son momentos de vergüenza En nuestra vida Donde le has creído a Dios por algo Pero resulta que empieza a suceder Todo lo contrario que estás esperando Y sientes vergüenza Ahí es cuando aparece el revoltón Quiere robarse cada promesa Que Dios te ha dado Quiere robarse la palabra Que Dios ha declarado a favor de tu vida Por eso es que no podemos permitir Que el revoltón nos robe Lo que estamos a punto de ver en Dios Y por último tenemos la langosta Escucha bien La langosta lo que hace es comerse la raíz Sin raíz la planta no se sostiene La cosecha no se sostiene Si te roban el fundamento Sobre lo cual tú estás Sobre Te robaron todo Esa es la langosta Ahora quiero que veas esto Juan el Bautista decía Yo me como las langostas ¿Qué quiere decir eso? La langosta no me come a mí Yo me la como a ella Toda la adversidad No va a comerme a mí Mis sentimientos Perdón Pensamientos Sentimientos Mis acciones Yo me la como ¿Cuántos de nosotros Estamos dispuestos A comernos las langostas? Te enteras de una mala noticia ¿Y qué haces? ¿Te come la noticia O tú te la comes a ella? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso fue lo que hizo Juan el Bautista Me como por la fe Yo creo que Dios Nos está retando Llevando a un nivel mayor En fe ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que comía miel La miel es eso dulce Es el cuidado de Dios Son las promesas de Dios Entonces era una dieta balanceada Vienen problemas Si me los como Pero tengo la miel Tengo su presencia Tengo sus promesas Tengo su palabra Juan el Bautista Era muy equilibrado Lo segundo Que vas a encontrar la miel Vamos a encontrar la miel Ante situaciones de riesgo Y quiero que me acompañes A jueces Esta historia es Es de verdad Nos desafía Jueces 14.5 Dice así Y Sansón Descendió a Timnath Con su padre Y con su madre Y llegó hasta los viñedos De Timnath Y aquí un león Joven Dí conmigo Joven Venía rugiendo Hacia él Le pone atención Y el Espíritu del Señor Vino sobre él Con gran poder Y lo despedazó Como se despedaza Un cabrito Aunque no tenía Nada en su mano Pero no contó A su padre Ni a su madre Lo que había Hecho Quiero que le pongas Atención a esta escena Iba caminando Sansón Y de repente Le aparece un león Joven Dice que el león Empezó a rugir Escucha bien Sansón no esperó A que el león Se le tirara encima No Sansón se precipitó Y dice que vino El poder de Dios Sobre su vida Hay veces que Dios Quiere introducirnos A una nueva temporada Pero está esperando Que tú y yo Nos precipitemos En lugar de esperar Las cosas malas Que venga La precipitación Y decir no Yo creo en las promesas De Dios Y fue Sansón Y luego vino El poder de Dios El poder de Dios Se manifiesta Y viene Sobre aquellos Que le creen a Dios Y se precipitan Antes de que venga Lo adverso ¡Suscríbete al canal!